Música Los hombres son el demorio, dicen todas las mujeres Los hombres son el demorio, dicen todas las mujeres Los hombres son el demorio, se los lleve Música 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 Véanme, son las decir, yo te envío a bailar Yo acá bailo a bota, con fuerza, caballo a bota Yo acá estando, yo aquí amém Y mirámese aquí gozando Yo acá bailo a bota, con fuerza, caballo a bota Yo aquí mirame y gozando con el bote sin reposa no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!